Bienvenidos a un universidad más de 93.12. Hoy el tema principal clínica recreativa, donde la ciencia es primero. ¿Sabías que la Coca-Cola que consumes te descalcifica los huesos? Sí, esta información es verdadera y ahorita la comprobaremos. Esta es su sustancia principal, el ácido carbónico. Eso hace que cada vez que consumas refresco, tu hueso pierda calcio. Pero basta ya las teorías y hagamos acción. Aquí tenemos un hueso de pollo y refresco. Lo que haremos es dejar el refresco, vaciar el refresco y dejarlo aquí durante tres días. Pero aquí ya le echamos una sustancia primero que hace que se descalifique más rápido este hueso. Ahora, si vemos, el hueso perdió su dureza, se descalificó y hace que sea más blanda. Si pueden, pueden hacer este experimento en casita y es muy fácil de que lo hagan. Esto quiere decir que al momento de que tú consumes refresco, tu hueso pierde calcio y eso hace que se descalifique. Gracias. Gracias. Gracias.